El Hijo de Dios se llamará Jesús, ir a ver al Mesías que ya ha nacido, ir a ver al Hijo de Dios. El Hijo de Dios se llamará Jesús, ir a ver al Hijo de Dios, ir a ver al Hijo de Dios, ir a ver al Hijo de Dios. El Hijo de Dios se llamará Jesús, ir a ver al Hijo de Dios, ir a ver al Hijo de Dios. El Hijo de Dios se llamará Jesús, ir a ver al Hijo de Dios, ir a ver al Hijo de Dios. ¡Gracias!